Oigan, esta mujer no es mi cague A esto le llaman diosa ¿Qué podría ser una mujer insignificante como ella? Por mucho podría trabajar en el jardín ¿Deseas mi ayuda? ¿Deseas que yo te salve? Solo debes suplicar que te salve y decir Gran señor tomó el perdón a esta mujer profana Y enseguida acaban todo No, jamás diré algo así ¡Pero qué imbécil! Solo tenías que anunciar esa estúpida frase Ahora morirás a causa de tu soberbia Buscar todo me dejó sin dormir a tu lado Alguien para conocer Para cenar Para tener Saber qué se siente ¿Cómo que no puedo ir a la playa? No es un lugar adecuado ¿Por qué no? A mí lo planeó especialmente para mí Pero como Dios, algo terrible podría ocurrirte Además, no puedo ir para protegerte No irás niña Y tú no estabas Yo me estaba acostumbrando a hacer ese llamado Se va a proteger Te ordeno que me salve Pero tener en mis ojos con el dolor A la luz Solo te veo a ti Te amo Profundamente Incondicionalmente Yo me estaba acostumbrando a hacer ese que amabas Y sangre cae en la noche Y tú no estabas Yo jamás me permitiría amar a una humana En la guardia Y tú no estabas Yo me estaba acostumbrando a hacer ese que amabas Muchas gracias En la guardia Y tú no estabas Yo me estaba acostumbrando a hacer ese que amabas